¡Ahí está! ¡Es un rayo de sol en el ocaso! ¡Miren la colorena! La guandanza terminó, pero ¿qué pasará con nuestra reina y su fiel caballero Felipe? Desterrada de su castillo, ella regresa como la guandicienta. Ella es Wanda, la del barrio. Ella es Wanda. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Su Alteza me llamó que estaba pasando una emergencia que era de vida o muerte. Yo por poco me llevo cuatro luces rojas y me espeto en el primer poste de la esquina, pero ya estoy aquí, su Alteza. Estoy aquí para salvarla. Llegué. ¡Felipe! 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 ¡Qué bueno que llegaste, Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Súlte! ¡Felipe, esto es una crisis, esto es una emergencia, Felipe! ¡Ay, Dios mío, su Alteza! ¡Ay, por favor, dígame qué es lo que pasa! Mejor no me digas porque no sé si lo voy a poder manejar Pero dígame porque estoy tan preocupado Felipe, me voy a sentar porque estoy Interventilando, Felipe Ahora cuénteme, ¿qué es lo que está sucediendo Que es debido a muerte? Felipe, te tengo que contar Que en esta casa No hay nada de comer No hay papitas, no hay chicharrones No hay chistril, no hay dips No hay ketchup Y tú sabes que yo le he hecho ketchup a todo ¿Esa era La urgencia, Su Alteza? Ajá Bueno pues Supongo que Hay que hacer Compra Ajá Bueno, usted no estaba acostumbrada Porque allí en Fortaleza teníamos un chef Que se encargaba de eso, teníamos un chofer Unos hachichitos Ay, perdón, es que todavía el tema Es muy emocional Disculpe, bueno Podríamos Ordenar una compra Online Aunque bueno, no queremos Porque así las personas Sabrían donde usted vive Y no queremos eso No, no, no Bueno pues Yo creo que Lo más lógico Sería Ir al Supermercado Ajá Ajá Hacer una lista Ajá ¿Usted quiere que Yo vaya con usted? No Felipe No, pero quiero que me acompañes Ay Jesús Su Alteza Bueno pues entonces Su Alteza Pues Vamos 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 en mi carro Porque mi carro Es más rápido ¿Y usted quiere que Yo maneje? No, no Felipe Quiero que guíe Vámonos 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 Ay Jesús Ella perdió el chofer Pero yo no Yo soy el chofer de ella Ay Jesús Y Felipe Ok Su Alteza Ya llegamos al supermercado No se preocupe Porque aquí nadie La conoce ¡Wanda! ¡Qué hay que me miedo! Felipe 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 Lo reconocieron Ay si Su Alteza Lo que pasa es que usted 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 es una estrella En el firmamiento Usted es como Un sol Si yo me acerco Me quemo Mira Ay Dios mío Me quemé Ay Dios mío Me quemé Me duele mucho Las manos Ok Su Alteza Vamos a buscar Un carrito Para adentrar Bien ¿Está bien? Bien Felipe Pero busca un carrito Que no tenga La rueda bañada Porque si no Vamos a estar Todo en el supermercado Taca 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 Mire este Este está bien Podemos entrar ¿Verdad? Ok Venga Buenas tardes Bienvenido Ay Llévatelo todo Mira nena ¿A quién tú Le estás apuntando Con esa pistola blanca? Tú no 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 Te puedes Acercar a su majestad Ella es una deidad griega De la mitología griega Así que me hace el favor Retiras esa pistola Te voy a decir una cosa Si tú estás viva En estos momentos Es gracias a ella Porque esta mujer Salvó a este país De una pandemia Así que apunta 36 ahí Esa es su temperatura No nos tienes que poner El hand sanitizer Porque nosotros Tenemos un especial Con aloe Aloe vera Para proteger las manos De su alteza ¿Está bien? Muchísimas gracias Pase su alteza Ay Dios mío El protocolo este Ay Felipe Ay Ponga su alteza Bueno ya estamos entrando Yo sugiero que vayamos primero A la sección de vegetales No Felipe Vamos a empezar primero Por las lechugas Y los tomates Ay Dios Hace tiempo Que yo no venía Un colmado Bueno no es un colmado Su alteza Es un supermercado Es que en Fortaleza Teníamos siempre Un llevitral Que nos hacía Ay Dios mío Mire Granada Qué rico Ay no Felipe Que eso explota Ay Jesús Su alteza mire Tomate Le gusta ese A ver Déjame verlo Mire No es lo suficientemente rojo Tiene que ser más rojo Más rojo Ay Dios mío Bueno Este es más rojo Dame este de aquí Ok Ok It's a challenge It's a challenge Pero yo lo voy a poder hacer Vamos a ver Está bien Dame entonces Ay ok Gracias a Dios Dame entonces Ese de allá Este de acá Sí Ok Más atrás Más atrás Más atrás Ok Este de acá Ese de ahí Ok Este Bien Este es el que quiere Bueno Y no hay más nada Ok Perfecto Ok Seguimos Berenjena Es que no son suficientemente violetas Ok Mira Esa que es como doble Esta doble Ok Perfecta Como una berenjena guareta Sí Es como una guareta Muy bien Es zanahorias Es que no las veo suficientemente anaranjadas No es que ellas Ellas son Aquella de allá atrás La La de allá atrás La de allá La última La última Por supuesto Porque Aquí hay muchas Pero Aquella está bonita Ay aquella está preciosa Su alteza Está Preciosa Déjeme Ahí está 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 perfecto Qué bien Seguimos Bien Cebolla morada La quiero blanca Blanca Tenemos blanca también Vamos a la blanca Ay blanca Mire que Mire que blanca es esta Como su tez ¿Sabes qué Felipe? Ajá Vamos a la morada otra vez La prefiero morada La prefiere morada Ok Morada Muy bien Oye Felipe Cambié de opinión Ajá Búscame el primer tomate Que me enseñaste Ay beso Ay se lo voy a buscar Su alteza Ay Eh con permiso Dios mía Pero aquí la gente No sabe lo que es Distanciamiento social Nene Con el permiso Tú entiendes un poco Sobre el protocolo Del COVID Del departamento de salud Por supuesto que no Déjame explicártelo Déjame refrescarte la memoria Son tres cosas básicas Número uno Lavarte las manos Que evidentemente No las has hecho Porque están asquerosas Número dos Dos es ponerte mascarilla A menos que sea Wanda y Felipe Que no las tienes que usar Eso lo tienes puesto Y entonces la tercera Ay Dios mío Que se me queda Que Ay ya me acordé Una distancia De seis pies Mantener La distancia Evidentemente Si se te ha olvidado O quizás Es que Tú estudiaste en segundo grado Y ha pasado tanto tiempo Que no te acuerdas Pero yo te refresco La memoria Doce pulgadas Es un pie Tienes que mantener Seis pies De distancia Lo entendiste Así que Ahora yo te voy a pedir Que te alejes un poco De nuestro carrito Hasta que nosotros Cojamos el producto Que queremos Capichi ¿Entendiste? Si claro Lo que pasa es que Estoy buscando algo mío A mi no me importa No me interesa Lo que me vayas a decir Es más Mira esta es una cinta métrica Seis pies Agarra por allá A la nene A la Camina 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 Ahí Y estos son seis pies Así que mantén distancia Capichi Felipe Felipe Yo creo que tú fuiste Muy dura con el muchacho Lo siento su alteza A ver mi cielo ¿Qué es lo que tú quieres? Yo lo que quería Salta del medio Claro Claro que si Les doy su espacio Gracias Tostones de pana Tostones de pana Ok Donde los tengo Acá tengo Y yuca Quiere yuca Su alteza ¿Quiere que echemos En el carrito Queso americano? Ay sí Felipe Porque así Practico mi inglés Ay eso Ay su alteza Ese me encanta Mire por allá Hay queso de papa Ay Felipe Felipe que nadie Te escuche Diciendo Sendo disparate Las papas No dan queso Gracias a Dios Que yo estoy aquí Para protegerte De las vergüenza Que no te vaya a nadie Ay mire su alteza Ya que estamos aquí A mí me gustaría Comprar aceite de oliva Ah Felipe Pero por qué mejor No compras aceite De Popeye Que debe ser Más fuerte Su alteza Ok su alteza Vamos a seguir Caminando Déjeme ver ¿Quieres salsa? Ay sí Felipe Y merengue Ay me encanta El gran combo Tú me hiciste Brujería Bruja Bruja Pero vampira Tú me hiciste Brujería De mania Ay bandida Ay eso su alteza No yo me refería A salsa de tomate Ah Ok Vamos Felipe no pongas eso Y vámonos De aquí Pero por qué Su alteza Felipe mira Lo que dice ahí Estas carnes Son Una fresca Ay Jesús Está bien su alteza Vámonos A comprar otra cosa Dios mío Que carne Es tan fresca Venga su alteza Que ya estamos terminando Ay que bueno Ay Dios mío Nene me chocaste ¿Otra vez? Permiso Perdona Felipe Felipe No dejes que se vaya Sin que nos dé La licencia del carro Y el seguro Guardia Guardia Dios mío su alteza Su alteza Es que no hace falta Claro que sí Claro que sí Felipe Felipe si él no tiene El seguro de full cover Tenemos que conseguirnos Unas cuelleras Para la reclamación Que use el seguro consultorio Ay Jesús su alteza El seguro compulsorio Pero no hace falta Porque eso es para los automóviles No para cuando uno está guiando Un carrito de supermercado Y mira nene Por favor Deja de estar texteando Cuando está guiando el carrito Exacto Exacto Y deja de estar enviando Mensajes de texto Jesús Vámonos su alteza Ven por aquí Felipe Ay no 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 Su alteza Aquí no podemos No podemos Sí Felipe Porque ahí dice Freso O sea que aquí Avanzamos más Ay Jesús No no es eso su alteza Se nota que hace tiempo Usted no va a un supermercado Lo que sucede Es que esta fila Es solamente para personas Que tengan 10 artículos O menos ¿Ves? Así que Hay que moverse Ah bueno Hay que moverse Vamos a movernos Muévete duro Muévete duro Muévete Bájalo Felipe Me tengo de pago Dinero Ay Jesús Su alteza No no Es que ella está preguntando Si vamos a pagar En efectivo O en tarjeta Ah Ay Felipe Pero yo no tengo la cartera Vas a tener que pagar tú Ay Dios mío Tanto que yo extraño La tarjeta de fortaleza La fortaleza No se preocupe Yo tengo una tarjeta Tenga Gracias Declay Ay no puede ser Este Ay Dios mío Que vergüenza Su alteza No no Pásala de nuevo A ver Declay Otra vez Ay Dios mío Ay su alteza Lo siento tanto Posiblemente Es que el depósito No entró Y no tiene fondo En la tarjeta No se preocupe Felipe Yo lo que hago Es que voy a casa Y busco la tarjeta Espérame aquí No te vayas Ay gracias Su majestad Regrese pronto Llegaste tú Ay a mí esa novela Me encanta Y hoy está En su capítulo Culminante Número mil Ay Yo siento Yo siento que a mí Se me olvidó algo Y yo tengo Muy buena intuición ¿Qué será? Ay Ay a Felipe Se le quedó El celular Y se le quedó El maletín también Ay ese muchacho Ese muchacho Es bien Olvidadizo Salió la grabadora Mira Felipe Felipe Que se te quedó Se te quedó El celular Mira Y te están llamando Ahora mismo Así que me avisas Me avisas Cuando lo vengas a buscar ¿Estás bien? Adiós Ay la nena rubia Tan linda Rubia como yo Me encanta esa novela Uh 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 Ella ya mismo llega Tu verano Ella ya mismo llega No te preocupes Que ya va a regresar Lo más rápido posible Pero por si acaso Se tarda un poco más Si quieres pon las cosas En la nevera Para que ¿Sabes? No sé No pierdan el frío Caballera no puede estar ahí Ay pero Dios mío Uy No puedo comer Chocolata Niña y su amiga Guantana de Mario